Muy buenas a todos. En este vídeo os quería hablar sobre el informe de vida laboral. Concretamente os quería hablar de cómo sacar este informe, este informe de fe de vida laboral, y luego quería explicaros los puntos importantes a destacar en este informe para saber interpretarlo de la mejor forma. Pues bien, vamos a ello. Lo primero, como os digo, es saber cómo obtener este informe de vida laboral, o como muchas veces se llama, informe de fe de vida laboral. Si directamente en Google ponemos algo, como he escrito yo, de fe de vida laboral, la primera opción que nos va a salir ya es la seguridad social para obtener este informe. Si pinchamos, vemos aquí abajo las distintas opciones para obtener este informe. Tenemos certificado electrónico, tenemos usuario de contraseña, pero sobre todo certificado electrónico, clave y vía SMS. Es sobre todo las tres formas a destacar para obtener este certificado. Sobre todo aquí os quería hablar porque por certificado electrónico es tan sencillo como que pincharíamos y si tenemos un certificado electrónico me lo va a cargar y ya podré obtener este certificado de fe de vida laboral. Por otro lado, está la opción de clave, que esto lo explico en otro vídeo. Os voy a dejar el enlace en el cajón de información. Y por último, está vía SMS. Este, para poder habilitar esta opción, primero, previamente, habré tenido que dar mi número de teléfono a la seguridad social. Esto lo podemos hacer de dos formas. La primera es acercarnos a alguna oficina de la seguridad social y directamente en recepción decir que quiero dar mi número de teléfono, relacionarlo conmigo un número de teléfono y en el momento me lo harán. Esto, además de para poder pedir un certificado de fe de vida laboral, también me puede valer, por ejemplo, para que cuando me dan de alta o de baja en una empresa, me llegue un mensaje de texto diciéndomelo. Entonces, como os digo, la primera opción es acercarme a una oficina de la seguridad social y darlo. Y la segunda opción es, también escribiendo aquí directamente, dar mi número de teléfono a la seguridad social. De todas formas, estos enlaces los dejaré también en la información de este vídeo. Pinchamos aquí. Y directamente con clave o con certificado electrónico podré relacionar lo que sería yo, mi DNI, con un número de teléfono. Con un número de teléfono o con un correo electrónico. Claro, a lo mejor alguno de vosotros diréis, si ya tengo certificado digital, si ya tengo certificado electrónico, ¿para qué voy a relacionarlo con el número de teléfono? Pues primero, por lo que os digo, de que os llegan las notificaciones de una alta de la seguridad social, una baja de la seguridad social. Y segundo, porque el certificado electrónico, al fin y al cabo, yo lo tengo instalado en un ordenador. Lo puedo tener en un pendrive, pero digamos que normalmente lo tengo solo en un ordenador. En cambio, si yo lo relaciono con un número de teléfono, en cualquier ordenador, o incluso desde el móvil, en cualquier momento, podré sacarme este certificado digital. Este certificado de fe de vida laboral. Sin necesidad de tener instalado previamente nada en ese ordenador o en ese móvil, por ejemplo. Pues bien, como os digo, es tan sencillo. Certificado digital, clave por un lado, y si tengo relacionado el número de teléfono, pues solo tendré que poner el DNI, mi número de teléfono, fecha de nacimiento, le daré a aceptar, y me va a llegar un código a mi teléfono. Ese código me pedirá a esta web que lo ponga, y una vez que ponga ese número de teléfono, ya me saldrá en pantalla el certificado digital. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero, obtener este certificado digital. Y una vez que lo obtenemos, vamos a interpretarlo. Aquí, esto es un ejemplo de un certificado digital. Evidentemente, he quitado, porque esto es un ejemplo real, y entonces he quitado los datos de la persona. Pero, básicamente, pues aquí saldría el día que se ha pedido, fecha de nacimiento, número de seguridad social, DNI, el nombre y apellido de la persona, su domicilio, etc. Y luego, aquí un poco más abajo, tengo, en este caso concreto, dos datos. Por un lado, me dice, ha figurado en situación de alta en el sistema de seguridad social durante un total de estos días, que son aquí años, estos meses y estos días. Pero, también me dice aquí abajo, porque en este caso concreto, que ha estado, no lo voy a leer entero, de todas formas, si queréis, podéis pausar el vídeo y leerlo, que ha estado en pluriempleo durante 203 días. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, ya sea en dos empresas por cuenta ajena o en una empresa por cuenta ajena y como trabajador autónomo, ha estado en situación de pluriempleo. Es decir, que ha estado a la vez cotizando en dos sitios diferentes. Y entonces, aquí arriba, me suma el total de los días. Es decir, que si yo un día he cotizado en dos empresas, o he cotizado en una empresa y como trabajador autónomo, aquí arriba, me lo cuenta como doble. Un día me lo cuenta como dos. Por eso, aquí abajo, estos 203 días que ha estado en situación de pluriempleo, me lo resta. Y me dice que, a cara de prestaciones económicas del sistema de la seguridad social, pues, tendré cotizado estos 203 días menos de los que indica aquí arriba. ¿Vale? Entonces, aquí, como os digo, sale esta información, sale lo que sería mi información personal, los días cotizados totales, y luego, además de estas dos hojas, tiene otras dos más, pero ahí no hay información ninguna. Bueno, dos más, tres más, cuatro más, puede tener dependiendo de cuántas hojas tenga mi cotización. Porque en la siguiente hoja, o hojas, lo que veré es todas las empresas en las que he estado de alta. Aquí lo que veré primero es en qué régimen he estado. Por ejemplo, régimen general, régimen agrario, régimen de trabajador autónomo. Luego aquí me va a decir en qué empresa he estado. También puede ser que lo que me sale aquí es una prestación por desempleo. ¿Vale? Si he cobrado una prestación por desempleo, como se considera también un rendimiento del trabajo, saldría aquí. Y luego aquí me va a salir fecha de alta. Perdón. Bueno, no me desaparece. Me va a salir fecha de alta, fecha de efecto de alta, que puede ser la misma o diferente. Luego me va a salir lo que sería el número de mi contrato. Todos los contratos tienen una numeración relacionada con ese contrato. Entonces, por ejemplo, pues este es un tipo de contrato fijo, este es un contrato eventual, en concreto de formación, este es un contrato a tiempo parcial. Por ejemplo, una cosa que podéis ver es que siempre todos los contratos que empiezan por 5 son contratos a tiempo parcial. Entonces, aquí me va a salir, como digo, fecha de alta, fecha de baja, si ya se ha producido esta baja. Y luego me va a salir tipo de contrato. Y en el caso de que sea un contrato a tiempo parcial, aquí me va a salir el coeficiente de parcialidad. ¿Qué es el coeficiente de parcialidad? Es la hora que trabajo en esa empresa. Por ejemplo, aquí, al salir 50%, esto quiere decir que este contrato de aquí es un contrato a tiempo parcial de 20 horas. Es decir, la mitad de un contrato a tiempo completo. Y aquí hay que saber que en el caso de un contrato a tiempo completo, como por ejemplo este de aquí, me van a contar los días totales, desde la fecha de alta hasta la fecha de hoy o la fecha de baja. Es decir, por ejemplo, este contrato es a tiempo completo. Pues estos 732 días que aparecen aquí en día va a ser la diferencia entre la fecha de baja y la fecha de alta. ¿Vale? Entonces, entre la fecha de baja y fecha de alta van 732 días. Me lo cuentan todos. En cambio, aquí, en el 50%, en un contrato a tiempo parcial, me cuenta la mitad. Es decir, que en este caso, de esta fecha, de esta fecha del 13 de mayo de 2011 a el 14 de febrero de 2011, irán el doble de días que marcan aquí. Porque es un contrato del 50%. Entonces, me va a contar el 50% de los días de alta del contrato. Y en el caso de un régimen agrario, me van a salir los días que se cotizan en ese régimen porque es un régimen especial y van a salir solo los días, como os digo, que se cotizan. Y básicamente, eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Es decir, que va a salir fecha de alta, fecha de baja, tipo de contrato, coeficiente de parcialidad, si a tiempo parcial. No os lo he comentado también, lo que sería el grupo de cotización en el que estoy. Un grupo 10, un grupo 7, este, por ejemplo, es un auxiliar administrativo. Este normalmente es para las personas, por ejemplo, un peón agrario, un grupo 10. Entonces, fecha de alta, fecha de baja, tipo de contrato, coeficiente de parcialidad, si a un contrato a tiempo parcial, el grupo de cotización y los días de alta, que van a ser los naturales, si estamos en un contrato a tiempo completo y el porcentaje de esos días naturales, si a un contrato a tiempo parcial. Y básicamente, esa es la información. Y bueno, y por último, la suma de todos los días que van a salir aquí son estas sumas de días. Es decir, todos los días que me van a ir saliendo en todas las empresas que he estado, me van a sumar esos días de aquí arriba. Y nada más. Básicamente, esto es lo que os quería explicar en este vídeo. Espero que haya resultado interesante esta información. Si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar aquí en comentarios. Yo encantado de intentar resolverla. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejarme un me gusta y compartir esta información, compartir este vídeo con gente que creáis que le puede interesar esta información. Y nada más. Un saludo a todos.